dábamos cuenta de las denuncias que habitantes de Coacalco en el Estado de México habían realizado a nuestras cámaras sobre la percepción de la inseguridad que se tiene en aquel municipio. Para platicar sobre el tema, nos lanzamos vía telefónica con Darwin Eslava, presidente municipal de Coacalco. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días, Brenda. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, de entrada, me gustaría agradecerle, por supuesto, la disponibilidad para platicar con nosotros acerca de esta percepción de la población que además tiene todo el derecho de estar informados acerca de las medidas que se están tomando allá en Coacalco. ¿Puede platicarnos acerca de estas medidas y acciones en cuanto a la seguridad? Sí, claro que sí. Mira, yo revisé la entrevista que tuvieron ustedes ayer a la ciudadanía y bueno, creo que sí es oportuno dar a conocer cifras y estadísticas porque el tema de la seguridad, a pesar de que la percepción ciudadana todavía se está trabajando. Y el tema de la seguridad en cuanto a los índices y porcentajes que nos entrega a nosotros la autoridad federal en nuestro municipio ha ido a la baja. Y muy concretamente en el tema del robo en transporte público, nosotros tenemos una disminución en comparativa con el año pasado de hasta 63%, esto debido a los operativos que ha focalizado en conjunto la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional en nuestro municipio. Esto sí es de tomarse en consideración porque somos el único municipio en la región que tiene los índices de seguridad a la baja. Todos los vecinos están en alza de los índices delictivos en ese grupo. Ahora, en cuanto a la incidencia justamente a la baja de la delincuente en transporte público, ¿qué nos puede platicar, alcalde? Sí, mira, nosotros tenemos un reporte que nos entregaron apenas hace unos días en el comparativo, en el robo a transporte a pasajeros en Coacalco tenemos una baja de 63%. Tenemos el robo de transporte a carga una baja de 57%. En robo a negocio tenemos una baja de 45%. En robo a casa habitación una disminución de 50%. Estas son cifras que no estamos dando nosotros, que son cifras que nos entrega tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México como la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y bueno, esto refleja pues el trabajo que se viene realizando en el tema de seguridad pública que es prioritario para nuestra administración. Ahora, en el tema también del crimen organizado, creo que es un tema importante sobre todo que tiene presencia en el Estado de México, ¿no? Bueno, el tema del crimen organizado es un tema a nivel nacional, no es solo un tema ni del Estado ni del municipio, pero bueno, en ese rubro, a pesar de que municipalmente nosotros no tenemos facultades legales, hacemos operativos conjuntos con la Guardia Nacional y se hacen labores de inteligencia para combatir el crimen organizado en nuestro municipio. Pero bueno, este es un tema que lo hemos estado trabajando desde el día uno hasta estos dos años que lleva nuestra administración. Definitivamente. Otro tema muy importante, sobre todo en el Estado de México, que es uno de los estados que más fuerte está golpeando la pandemia por COVID-19. ¿Qué programa tiene por ahí también dirigido a este tema de la salud? Bueno, en el tema de las acciones de COVID-19, como todos ustedes sabrán desde el auditorio, las administraciones municipales tienen una responsabilidad directa en el cumplimiento de los lineamientos respecto al semáforo sanitario que nos indica el Gobierno del Estado. Y nosotros hemos sido muy puntuales respecto a este tipo de medidas para evitar la propagación del virus en nuestro municipio, tanto en el aspecto de las congregaciones que haya de gente, como en la regulación de todo lo que tiene que ver con el semáforo rojo y el semáforo naranja. Sin duda. Y bueno, ya por último, que nos platique justamente de este programa importante de acciones en protección de la mujer en el Estado de México, que hay que nombrarlo desgraciadamente en el Estado de México, pues encabezan las cifras a veces de violencia y de feminicidio, ¿no? Esto es algo que no podemos negar, el Estado de México está en un tema, pues sí, de semáforo rojo respecto a esto, pero también aquí es de comentar que en nuestro municipio también hemos tenido una baja considerable en todo este tipo de cifras, y bueno, esto se debe a que nuestra administración ha trabajado también desde el día uno en todo lo que tiene que ver con la erradicación de la violencia de género en nuestro municipio. Y parte de estas acciones tiene que ver con un programa que ha sido muy exitoso y que ha sido multipremiado en nuestro municipio, que se llama Vive Segura. El programa Vive Segura funciona a través de las unidades económicas que nosotros tenemos, es decir, los comercios en nuestro municipio, sirven como refugios temporales para las mujeres que se sienten peligro en la vía pública. Nosotros como administración capacitamos a estos comercios y las mujeres pueden acceder a esto a través de una aplicación que pueden bajar en cualquier plataforma a su celular. Ahí viene también un botón de pánico donde la atendan directamente a nuestro C4 y esto nos ayuda a que las mujeres en el municipio se sientan muy seguros. Claro. Bueno, pues alcalde, le agradecemos muchísimo que haya tenido esta comunicación con nosotros y nos permite, vamos a seguir en comunicación abierta y posiblemente nos hacemos por ahí una vuelta también a Coacalco para saludar a la gente que nos ve desde ya aquí en nuestra mañana. A sus órdenes, aquí serán siempre bienvenidos y si ustedes necesitan alguna otra información, estoy también a sus órdenes. Un saludo muy grande a ti y a todos. Gracias y muy buenos días.